Hola chicos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo videotutorial de GameMonster. Bueno, este es un tutorial de consejos para principiantes. Sí, esto va para ti, tú que apenas estás comenzando y no te enteras muy bien de qué va el juego. Primero que nada, quiero comentarles que todo lo que vamos a hablar acá ya está en videotutoriales antiguos en el canal, así que si quieren saber esto con más detalle, los invito a que pasen por el canal y vayan a la sección de videotutoriales de GameMonster. Dicho esto, comencemos y de lo primero que quiero hablarles es de los puntos de esfuerzo o Spirit, que dice acá, y de la energía. Los puntos de esfuerzo, ¿para qué sirven? Para los encuentros con los Pokémon salvajes. Sí, por cada encuentro tenemos un costo de un punto de esfuerzo y por cada movimiento que hagamos en la batalla nos irán descontando puntos de esfuerzo. Segundo, vamos a la energía. ¿Para qué sirve la energía? La energía sirve para la batalla con los entrenadores de las rutas y con los entrenadores de los gimnasios. El coste es para los entrenadores de las rutas de 6, 6 puntos de energía y para los entrenadores de gimnasio son 12. Venga acá. Por cierto, he dejado el cursor para que se ubiquen más o menos por dónde voy, dónde le doy clic y todo eso, para que no se pierda. Muy bien. ¿Cuál es mi consejo? Utilícenlo todo, pero todo, 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 todo. Como notan, estos puntos se regeneran. Tardan un poco, eso sí. Pero se regeneran. ¿Pero qué va? Si se van a ir a dormir o si juegan en la mañana, luego se van al instituto o al trabajo, lo van a dejar el juego y no lo van a jugar. Entonces, qué mejor, que se regeneren los puntos de esfuerzo y los puntos de energía, ¿no es cierto? Aparte, por otro lado, ustedes tienen amigos, ¿no es cierto? A los cuales ustedes les pueden regalar energía y ellos les pueden devolver la energía. Por ejemplo, si le dan a Send a sus amigos, le van a enviar energía a sus amigos. No tiene costo. Ustedes no van a perder ninguna energía. Y ellos, si son buena gente, obviamente, si no, pues los quitan de sus amigos. Les van a devolver aquí, en la izquierda dice Climate, que es para reclamar los puntos de energía. Send para enviar, no se olviden. Oh, miren, tengo un amigo, Sionpi. Pues lo aceptamos. A ver, veamos si le podemos mandar energía a nuestro nuevo amigo. Ahí está, miren. Le mandamos energía y esperemos que él no la devuelva. Con esto van a rellenar un poquito su barra. Y por otro lado, están los eventos diarios de energía. Esto se da de 10 a 12 en la mañana y de 9 a 11 en la noche. Ojo, hora de China. Este juego es chino, por si acaso. Hora de China. Bien, así que ajusten sus relojes para que coordinen con su país y vean a qué hora les toca su energía. De todas formas, les llega un mensajito siempre que dice, entrenadores, es hora de reclamar su energía. Y aquí les van a dar 90. 90 dos veces al día va muy bien. Con eso van a rellenar su barrita de energía y van a poder jugar el juego totalmente tranquilos. Y ahora bien, les digo que utilicen los puntos de energía en qué. Bien, si ustedes llegan hasta cierto punto y ya se tienen que ir a dormir o tienen que salir al trabajo o al instituto, terminen de gastarse los puntos mejorando a sus Pokémon. Sí, mejorando a sus Pokémon. Ya sea haciendo Break o haciendo Strength. Haciendo Break con entrenadores de la ruta. Miren, nos lleva y son esta entrenadora en particular la que nos puede dar este Art Book. Entonces, mejoren a sus Pokémon. En Strength más de lo mismo. Es con los Pinballs. Le damos clic al Pinball que queramos y nos va a llevar a un entrenador de gimnasio en esta ocasión que nos va a costar 12 puntos de energía. Perfecto. Dicho esto, vamos al siguiente punto. Mejorar a tu Pokémon. Ya que estamos hablando de mejoras, así le enganchamos el tema. ¿No les ha pasado que al principio no consiguen ese Pokémon que quieren? No lo consiguen con esa naturaleza. Pues no se preocupen. Ustedes mejorenlo. Para el modo Historia no necesitamos al mejor Pokémon con la mejor naturaleza. No se preocupen. Ya para la Liga Pokémon sí. Pero de momento, para pasar al modo Historia, no. Ustedes tomen ese Pokémon de reemplazo, por llamarlo así, y mejorenlo a full. Todo, todo, todo. Por ejemplo, ustedes quieren a Gengar, pero no lo tienen. Pero quieren un tipo fantasma, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he tomado a Dusclops. Lo estoy mejorando a full porque me sirve, me ayudan bastante en el modo Historia. Ya cuando tenga yo a Gengar, pues agarraré y entraré al Poké Center, entraré a Reset y lo reseteo. Sí, ustedes pueden resetear a sus Pokémons. Por ejemplo, a Donphan. Miren. Tiene un costo, ojo. Para recuperar el 50% del invertido son 50 gemas. Para recuperar el 70, 200. Y para recuperar todo, pero todo, son 400 gemas. Ah, para mí me viene muy bien. Yo pienso que está perfecto. Cuando obtenga a Gengar, lo voy a resetear a Dusclops y voy a obtener todos. Pero todos los Artbooks, los caramelos raros y también las piedras evolutivas y las Pinballs. Que creo que aquí no están porque no lo he mejorado. Sí que sí lo he mejorado, pero deberían estar por allí. No, al parecer no. Bueno, el caso es que les devuelven todo. Así que chicos, no se preocupen. Al principio por la naturaleza, no se preocupen si no tienen a ese Pokémon que ustedes querían. No, agarren uno que no sea malo. Mejórenlo a full. Utilícenlo en el modo historia. Y cuando tengan a ese Pokémon que tanto querían, pues resetean al anterior. Dicho esto, vamos con el siguiente punto. Que son las misiones diarias, chicos. No las dejen pasar. Miren, yo ya las he completado todas. Y esta es la mejor manera de conseguir experiencia. Llegado a cierto punto en el juego, subir de nivel es bastante complicado. Así que desde el principio vayan subiendo nivel con las misiones diarias. Y no solo eso, chicos. Porque si completan 16 misiones diarias. Digo, 56 misiones diarias. Les van a dar 50 G+. Les van a dar 5 Ultra Balls. Que están muy bien. Y un escáner avanzado. Que es lo mejor. No saben lo difícil que es encontrar escáneres avanzados. Por cierto, no los malgasten. Bueno. Dicho esto, chicos. Reitero. No dejen pasar las misiones diarias. Hagan un stop en su avance en el modo historia. Y siempre hagan las misiones diarias. Bueno. Siguiente punto. El Battle Center. Y la Pokémon League. La Victory Road también. Todo esto se desbloquea según vayan subiendo de nivel. No se preocupen. No se apresuren. Ya lo desbloquearán. Battle Center. Muy importante. Si ven aquí a la pestaña. Primero, primero. Yo soy. Estoy en nivel Platinum. Tengo 1784 puntos. No es la gran cosa. Voy por el medio más o menos. Si ven el View Lock. A mí, cada día. Por ser Platinum. Me dan 120 gemas. Pues, para mí viene muy bien. 40.000 de moneditas también. Y este Voucher. ¿Para qué sirve? Espera un momento y les explico. Ah, también tienen recompensas mensuales. También muy buenas. Luego. Más de lo mismo. La Pokémon League. Yo tengo 800 puntos en este momento. Entramos aquí a la pestañita de Rewards o Recompensas. Y miren que yo soy un entrenador profesional. Y a mí al día me dan 200 medallas. 200 cajitas de Guilt. Que nos dan... En este punto nos dan cosas muy interesantes. Miren, si subimos al siguiente. Sí, nos dan bastantes cositas. Nos dan moneditas también. Para que gastemos. Miren que los primeros les dan cosas muy interesantes. Bueno, también hay recompensas mensuales, ¿eh? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, pues nos vamos al mercadito este donde compraron las cosas. Y nos vamos primero a la PvP Store. Aquí podemos comprar ya sea Artbooks. De estos que hay que unir 10 piezas para conseguir. Que son bastante morosos. O movimientos. Entonces con el Poacher podemos comprar todo esto. Miren. Si hay un movimiento que les interesa para su Pokémon. Pues estén atentos cada día. O si quieren gastarlo. Pueden gastarlo en estos Artbooks. Para uno utilizar la energía. Utilícenla consiguiendo otro Artbook, ¿no? Ahora viene lo interesante. Que son las medallas de la Pokémon League. Con esto podemos conseguir contratos de Pokémon legendarios. Como Articuno. Creo que son en total 4 o 5. No estoy seguro. 4 creo que son. Si consiguen unirlas todas, les va a aparecer ese Pokémon en la zona Safari. Y van a tener el chance de atraparlo. Por otro lado, podemos comprar estos objetos que mejoran. Un porcentaje de los ataques tipo, ya sea el tipo del amuleto, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es del tipo roca. Aumenta en 20% su ataque, pues va muy bien. También podemos conseguir estos lazos, les llamaremos lazos, sí. Para las monturas. Hay bastantes monturas. Así que, chicos. No dejen pasar el Battle Center ni la Pokémon League. Luego. La Victory Road tampoco, chicos. Yo sé que es un poco larga y morosa, pero no. Tiene sus recompensas. Miren. Si van hasta la parte final. Miren. Del piso 13 al 15. Les van a dar estas cajitas. Que sí. Tienen contratos de Articuno. Escáneres avanzados. Y piezas de la Master Bowl. Una belleza, ¿no es cierto? Aunque sí, hay que tener cierta suerte para que te toque eso. Pero vamos a nada. A mí me parece muy bien. Yo pienso que esto hay que utilizarlo al máximo. Nos salimos. Dicho esto, chicos. Ya estamos llegando al final del video. Y ahora quiero hablarles de lo último. Usen el truco de las Poké Balls. Sí. El truco de las Poké Balls. ¿No saben de qué es? Bueno, les explico. Cuando entre. Ya sea en un combate, una batalla. En una ruta. Con un Pokémon salvaje. O en la zona Safari. Igual funciona. No se preocupen. La cosa básica. Vámonos. ¿Dónde están las Poké Balls? Para tipos C y D. Si no saben de qué estoy hablando. Vamos a los intercambios. Aquí está. ¿Ven acá? Estos son tipo D. Estos son tipo C. Mientras mayor es su poder. Y su evolución va subiendo. Por ejemplo, ya los más fuertes. Son del tipo A. Y los legendarios ya son del tipo S. Bueno, volvamos. Para los tipos C y D. Dos Poké Balls. Y una Ultra Ball. Así. En ese orden. Le lanzamos una Poké Ball. Otra Poké Ball. Y una Super Ball. Perdón. Y una Super Ball. Y el porcentaje de captura sube. Casi al 100%. Casi siempre van a atrapar al Pokémon. Al Pokémon. Perdón. A veces se les escapa. No es 100% seguro. Pero es. Casi siempre lo van a atrapar. Para tipos A y B. Dos Super Balls. Y una Ultra Ball. Lo mismo. Casi al 100% seguro que lo van a atrapar. No necesitan debilitarlo. Ni nada. Ningún estado alterado. Nada. Directamente. Ahora. Para los tipos legendarios. O S. Hay que lanzarles. Igual. Dos Super Balls. Y una Ultra Ball. El porcentaje no sube al 100%. Sería demasiado fácil. Y tampoco es muy fácil. Tienen que debilitarlos. Pero esto de todas formas sube bastante. Su porcentaje de captura. Y qué sé yo. ¿15? ¿20 intentos? Quién sabe. Depende de su suerte. Y depende de cuánto lo hayan debilitado. Bueno pues chicos. Dicho esto. Hasta aquí. El video tutorial de hoy. Esperen un momento. Me estaba olvidando una cosita. Sí, 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 sí. El reseteo chicos. El reseteo. Que ya hablé hace un momento. Yo hice un video ya. Un video de esto ya hace tiempito. No hace mucho. Hablando del reseteo. Yo pensé que no se podían resetear. A los iniciales. Y a los que te daban con eventos. Pues sí se puede chicos. Eso fue un error. Fue una confusión. Una confusión más que nada. Lo que no se puede resetear. Son los Pokémon que están en batalla. Por ejemplo entramos acá. Ven este. De acá. O este. Cualquiera de los que diga que están en batalla. Hasta Ditto que está en batalla. No se pueden resetear. Tienen que sacarlos de batalla. Para poderlos resetear. Y a qué me refiero con batalla. Si están. En su equipo de la Battle Center. O sea aquí. En la Defending Pokémon. Si está acá. No lo van a poder resetear. Tienen que sacarlo de acá. Lo mismo. En la. Pokémon League. Si su Pokémon está aquí. No van a poder resetearlo. En la Victory Road. Lo mismo. No van a poder resetearlo. Y si está en su mochila. Acá. Tampoco lo pueden resetear. Y. Aquí es donde vino mi confusión. Y se las aclaro a ustedes. Tampoco pueden resetear. Perdón. Me he salido. A un Pokémon que estén entrenando. Entonces. Si su Pokémon. Está acá. En una. En uno de estos espacios. Para entrenar. Tampoco lo van a poder resetear. Entonces. Acuérdense. Quieren resetearlo. Sáquenlo. De cualquier equipo. En el que esté. Y sáquenlo. De este entrenamiento. Si no. No les va a aparecer. En la pestañita. De reseteo. Como ven aquí. Hay algunos. Muchos que no me aparecen. Es por eso. Están entrenando. Ahora sí chicos. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Y si hay cualquier duda. Cualquier sugerencia. Déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video. Pues suscríbanse. Y si comentan. Le dan like. O compártense. Les agradece un montón. Y bueno. Nos vuelvo a invitar. A que pasen por el canal. Y vean los video tutoriales. Y chicos. Nos vemos en un siguiente video. Chao.